Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Deseo que estés teniendo un gran día con tu hermosa familia. El día de hoy quiero compartirte mi receta de cómo preparar carne de res en salsa verde. Queda bien sabrosa y es súper fácil de preparar. Bueno, te comparto los siguientes ingredientes. Para preparar la carne de res en salsa verde, vamos a necesitar lo siguiente. Los ingredientes son tomates, 4 chiles jalapeños verdes, 1 cebolla, cilantro, la carne de res, sal, también vamos a necesitar aceite. Vamos a necesitar 4 dientes de ajo, cominos, 1 pimienta gorda y también consomé. Es lo único que vamos a necesitar para preparar nuestra carne de res en salsa verde. Queda muy buena y es súper fácil de preparar y sobre todo en muy poco tiempo está, es muy fácil. Bueno, vamos a empezar entonces ahorita a lavar muy bien los tomates junto con los chiles y el cilantro. Bueno, aquí ya tenemos la carne. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a partirla en trozos más pequeños para ponerla a dorar. Bueno, aquí ya le pusimos el ajo y también le vamos a poner ya la carne. La carne ya la doramos en trozos más pequeños. Vamos a dejarla aquí que se dore un poco para ponerle los demás ingredientes. Bueno, así va ya la carne. Y aquí ya le pusimos la sal y la cebolla. El ajo también ya lo tiene. Tenemos que dejarla por un poco más para que se coza más la carne. Y ponerle los demás ingredientes. Esta carne queda bien sabrosa. Si la acompañas con una sopa de arroz, con frijoles, con lo que tú quieras, de verdad queda muy sabrosa. Bueno, entonces vamos a dejarla un poquito más. Vamos a licuar los tomates, los chiles, la cebolla que pusimos a cocer, junto con el cilantro y también junto con el comino, junto con los ajos, la pimienta gorda y el consomé. Vamos a licuarlos. Bueno, la carne ya está lista. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ponerle ya la salsa que licuamos. Vamos a ponerle ya la salsa. Nos va a quedar bien buena. Esta carne de res en salsa verde queda muy sabrosa. Y es súper fácil de preparar. Muy rápido. Bueno, vamos a dejarla aquí por un poco más. Así queda ya la carne de res en salsa verde. Es muy fácil de preparar. Y queda bien buena. Te invito para que te suscribas a mi canal, en mis recetas para ti. Muchas gracias por ver mis videos y que tengas un hermoso y excelente día con tu hermosa familia. Adiós. Muchas gracias por ver mis videos. Te invito para que te suscribas a mi canal, en mis recetas para ti. Que tengas un hermoso y excelente día con tu hermosa familia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.